Israel tiende en la mira el corredor de Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto. Benjamin Netanyahu insiste que si no la controla, no puede cumplir su objetivo de acabar con Jamás. Estaba claro desde el principio que si Israel se retiraba del corredor de Filadelfia, Egipto no protegería la frontera. El corredor Filadelfia, también conocido como el eje de Salah al-Din, es una zona fronteriza de 14 kilómetros de largo y 100 metros de ancho. Es una zona desmilitarizada, delimitada por vallas y bloques de hormigón, y estuvo bajo control de Israel hasta 2005, una decisión unilateral israelí que provocó críticas en ese entonces. El corredor de Filadelfia, o mejor dicho, el puesto de control del sur, debe estar bajo nuestro control, debe estar cerrado. Está claro que cualquier otro acuerdo no garantizaría la desmilitarización que buscamos. Ahora Israel busca recuperar el control de esta zona, aunque hacerlo traería problemas con Egipto. Las autoridades egipcias advirtieron de una violación del Tratado de Paz entre ambos países y el ejército israelí llega a esta zona. Egipto ha reforzado la seguridad en la frontera y advierte que su paciencia se puede acabar si se cruza en líneas rojas en Gaza.